Aclarar, en primera instancia, que se trata del glifosato. ¿Glifosato? Sí, no quedan comprendidos todas las otras familias de los agroquímicos, que como vos entenderás, es el potencial mayor que está quedando sin cobertura. Pero, con respecto al glifosato, sí, es un ícono porque, analizando la medida, ¿qué imparte esa medida? El no poder comercializar este producto en el égido y utilizarlo, pero, indudablemente, afecta a alrededor de miles de chacareros que, bueno, de alguna medida van a tener que subsanar esta postura que es lícita, por lo pronto, porque es nacida de los vecinos, para vivir de una manera, a su entender, más saludable. Digo a su entender porque las alternativas de reconversión agrícola que le van a quedar a los chacareros no va a quitar el uso de agroquímicos o agrotóxicos, sea en producción convencional u orgánica. O sea, son muchos los ejemplos donde hay denuncias o delitos con productos orgánicos. O sea, los agrotóxicos son una amplia familia y en Gualeguachú se está sentando un precedente muy interesante en lo que es a la normativa que se puede utilizar como disparador para copiar modelos de intento de convivencia entre los actores sociales que están involucrados. Y ante lo que se le despierta, tantas dudas e inquietudes cuando se está hablando de este tipo de sustancias. Gastón, cuando vos mencionabas que esta prohibición afecta a miles de productores, no hay que desconocer la cercanía de estos productores con los grandes centros proveedores porque lo que se ha prohibido es la venta en el territorio de Gualeguachú. Pero para nada, digamos, obsta esta medida en la compra en otros lugares geográficos. Claro. ¿A qué crees, digamos, más allá de entonces se convierte en una suerte de situación ideal? ¿Qué repercusión puede tener, digamos, qué es lo que podemos esperar en adelante luego de Gualeguachú? Es sin parte medidas de relocalización de los distribuidores de esos productos que fuera el ejido pueden continuar utilizándolo. Ese buffer que se va a crear en torno a la ciudad que comprende el ejido de la capital de Gualeguachú va a tener que reconvertirse. Pero bueno, los locales que le pueden proveer agroquímicos o agrotóxicos, como se los quiera llamar, a los productores que están dentro del ejido van a poder mantenerse. Lo que no tienen que tener es en sus góndolas un producto determinado que tiene que salir del circuito hacia lugares externos del ejido que se van a tener que distribuir según la necesidad de su mercado. Bueno, sí, seguramente esto lo van a manejar las cooperativas y demás, casi como lo están manejando ahora, porque el uso no se da tanto dentro de las ciudades, sino que fuera. Seguro, sí, sí. Yo esas estadísticas... En la ciudad se usa como mata hormiga el glifosato. ¿Cómo? En las ciudades se usa como el mata hormiga. Inclusive la marca Alemán, que es tan famosa en tipos de envasados de venenos y repelentes de insectos para las plantaciones hogareñas. ¿Tiene venta libre? No, el glifosato es una marca comercial. El glifosato comercial, en teoría, está regido por la norma de control que amerita el expendio de las recetas agronómicas. Está bajo esa tutela. El glifosato es una sal. En realidad, el compuesto también se presenta con distintos nombres comerciales. O sea que si atacamos un nombre comercial, estamos... O sea, es como el genérico está en otros nombres comerciales, el mismo producto. Eso por un lado, sí. Y bueno, el efecto del glifosato es el que permite la siembra directa. Ese es el ícono del glifosato, la buena aventuranza que tiene por la semilla transgénica. La siembra directa. La siembra directa que es el objeto cuestionado en esta medida, básicamente. Porque sin glifosato, si bien se pueden utilizar otros herbicidas, como cada vez más hay resistencia de plaga, que a eso se llama plaga, o sea, el agrónomo, que son otro tipo de yuyo, el glifosato, que ya se estaba mezclando hace tiempo con otros herbicidas, justamente por estos temas, que seguramente un agrónomo va a poder hablar muchísimo más sobre esto. Seguramente. Es el principal conflicto. La siembra directa en este buffer que se genera en torno a la ciudad de Guolegochú. Ahora, ¿se vuelve una medida simbólica, en fin? Es una medida simbólica, indudablemente. Es una medida simbólica porque sirve como antecedente. Se cuestiona un producto tóxico y se puede desparramar eso a cualquiera, dentro de las familias. Eso sí, yo creo que sí. Es más, esta medida era de esperarse y ya había algunos antecedentes por la zona también. Y es una preocupación para los sectores involucrados, indudablemente, y también están desesperadamente, vamos a decir, buscando alternativas. No sé si desesperados, pero sí tienen la preocupación. Porque saben que hay épocas donde pueden cambiar las condiciones. Así como hubo épocas donde cambiaron y permitieron la inclusión de esta tecnología, ya por la época de Menem, que llega y aterriza y se difunde todo este tipo de tecnología y todo este tipo de costos, tanto sociales y económicos, que imparte. No con tantos beneficios objetables para otras latitudes, porque nos trasladaron la tecnología, pero sí Argentina gozó con los dividendos que le entran al fisco o por esto. La reconversión, los mismos agrónomos la buscan, yo tengo y doy fe que dentro de los mismos centros realizan las prácticas. La producción orgánica es un nicho de trabajo muy interesante, que se consustancia con la ley en el periodo de un no tan querido presidente, en la época de la Rúa. La producción orgánica tiene una norma y estaría bueno desarrollarla, porque deja fuera a muchos actores que podrían intervenir para certificar la trazabilidad de este tipo de producción. Pero bueno, eso es otra cuestión, que también se puede derivar de la asunción de una medida de esta naturaleza también. Bien. Gastón, bueno, muchas gracias por estos minutos que nos has prestado. No, por favor, gracias a usted. Esperamos en lo sucesivo contar contigo. Cómo no, siempre a disposición. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.